Y va montado en su cuaco Lo acompañaba su perro Se empinaba la botella Recordaba que en su encierro Le informaron que en su casa Casi a diario había un entierro Nomás pensaba y pensaba No se explicaba el asunto Otro trago se aventaba Regresaba al mismo punto ¿Cómo es que había tanto entierro? Si no había ningún viejundo Apurando su caballo Con las escuelas de hierro Y va llegando al corral Que estaba bajando el cerro No pudo ordeñar la vaca Porque se va vuelve cerro Casi llegando a su rancho Pacario tomó un atajo Abrió la puerta de atrás Se puso verde el carajo Su compadre estaba arriba Su mujer estaba abajo Con el cuchillo en la mano Sentía que le hervía la sangre Le cortó a su madre Le cortó los dos Al vato, al perro Le quitó el hambre Y le dijo a su mujer Esto lo murió el compadre Maldísimo a su mujer Pacario se fue pa'l cerro Mentándose la compadre Aquel que le puso el relo Su coque de los amigos El mejor siempre es el perro Salve, salve, brinca el sistema Nosotros vamos a una pequeña pausa Regresamos, regresamos en 15 minutos Volvemos a ver ahí con ustedes Regresamos